Greta Thunberg se manifestó el viernes en Madrid junto a una multitud para presionar a los líderes de la COP25 de la ONU para que tomen acciones urgentes ante la crisis climática. Y tenemos que comenzar a tratar esta crisis como una crisis y debemos salir de nuestras zonas de confort. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos saliendo de nuestras zonas de confort, diciéndole a las personas en el poder que deben asumir la responsabilidad y proteger a las generaciones futuras y actuales. La joven llegó a Madrid en tren desde Lisboa para la COP25, tras cruzar el Atlántico en un catamarán por su rechazo a usar aviones por el impacto climático. La joven sueca de 16 años, símbolo de la lucha medioambiental desde 2018 por su huelga escolar, solo pudo acompañar un rato la protesta, ya que una muralla de simpatizantes y periodistas no la dejó avanzar y debió retirarse en un vehículo eléctrico. En una rueda de prensa, la adolescente afirmó que espera que los líderes mundiales alcancen cosas concretas. Lo único que queremos es ver acción real y no se han visto acciones reales. Entonces, es claro que hemos logrado mucho, pero si lo ves desde otro punto de vista, no hemos logrado nada. Las protestas buscan enviar un mensaje de acción ante el cambio climático para los representantes de casi 200 signatarios del Acuerdo de París, reunidos hasta el 13 de diciembre en Madrid por la COP25.